El duodécimo congreso de la UGT de Ceuta ha terminado a última hora de la tarde de este jueves con la reelección de Juan Carlos Pérez como secretario general. El único candidato ha recibido el apoyo del 80%, 38 de los 47 delegados que han ejercido su derecho al voto, dos se han considerado nulos y siete han votado en blanco. La nueva ejecutiva de la central la completan Juan Gutiérrez como vicesecretario general, Adil Mohamed al frente de la Secretaría de Organización, Francisco Javier Chamorro de la Administración, Ana Martín que llevará la rienda de la política sindical, Laura Pérez que se encargará de Igualdad y Mujer y Esther Ramírez de Formación. El conclave, que se ha celebrado en el Hotel Puerta de África bajo el lema Reivindica, Evoluciona, Decide, ha comenzado con una intervención del secretario general confederal ugetista, Pepe Álvarez, que ha repasado las consecuencias que la crisis del coronavirus ha tenido para la clase trabajadora y los retos pendientes, que pasan por la derogación de la reforma de las pensiones y laborales del PP y el incremento del salario mínimo interprofesional. Yo os quiero pedir trabajo, trabajo, trabajo a fondo, porque yo creo que podemos hacer una gran contribución a este país, hacer una gran contribución para conseguir poder vivir en mejoras condiciones. Juan Carlos Pérez ha cerrado el Congreso con una locución en la que han dado las gracias tanto a quienes le han apoyado como a los que no en un ejercicio ejemplar de democracia interna y ha fijado una prioridad ineludible para los próximos cuatro años por encima de crecer en afiliación o representatividad, ser parte de las soluciones para los problemas de Ceuta. Porque tenemos ese partícipe de ese futuro. Nosotros tenemos que dar soluciones al futuro de Ceuta. Tenemos la crisis económica por las fronteras, tenemos la crisis económica que nos da la pandemia y tenemos la obligación con los trabajadores y las trabajadoras de Ceuta de dar alternativas para que esa crisis sea lo más leve posible. El secretario general ha valorado la sabia nueva que se incorpora con esperanza y ganas a su ejecutiva para resolver los problemas de los trabajadores que debe ser nuestro objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!